¡Ale, se va a los rey, a lo más reboladoras! ¡Ale, se va a los rey, a lo más reboladoras! ¡Ale, se va a los rey, a lo más reboladoras! ¡Ale, se va a los rey, a lo más reboladoras! ¡Ale, se va a los rey, a lo más reboladoras! ¡Ale, se va a los rey!